Nos fuimos a las otras, pero ¿qué calidad quedó? Manuela, buenas tardes. Miren, en esta jornada, aparte de la ciudadanía, participan representantes de todas las dependencias de la Alcaldía, pero encabezados por la Secretaría de Participación Ciudadana. Por eso me acompaña Ana Lucía Montoya, que es la subsecretaria de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Ana Lucía, ¿en qué consisten estas jornadas que adelantan desde ayer, desde la Secretaría de Participación Ciudadana? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. En este momento estamos en los encuentros tipo feria de la Rendición Pública de Cuentas, corresponde a la fase 5 de la Ruta de Planeación Local y Presupuesto Participativo y se hace dentro del marco del mes de la participación, liderado por la Secretaría de Participación Ciudadana. En estos encuentros, todas las dependencias de la Administración Municipal entregan información a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos públicos de presupuesto participativo durante este año. Muchas gracias, Ana Lucía, por acompañarnos aquí en Noticias Telemedia. Voy a aprovechar que están aquí los ciudadanos para preguntarles... Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Daniel Uribe. Daniel, digamos, ¿ustedes en qué priorizan en la comunidad y por qué les parece importante que se adelanten esta jornada? Mira, esta jornada es muy importante como para que la Administración nos dé como una rendición de cuentas con respecto a la ejecución de los proyectos priorizados en PEL y PP. Aquí en la Comuna 13 se priorizan, por ejemplo, temas en temas de educación superior, atención a la mujer, a la juventud, infraestructura, también muy importante todo lo que se le invierta a la cultura en la Comuna 13, porque es un eje importante al fortalecimiento organizacional también. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros aquí en Noticias Telemedia. Manuela, recordemos que estas jornadas se adelantarán hasta el próximo 26 de noviembre, son 21 jornadas, es decir, que estarán en las 16 comunas de la ciudad y en los 5 corregimientos. Es toda la información desde la Comuna 13 de San Javier. Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedia. Aquí te veis.